¡Hola mis amigos! Mi nombre es Jesús Esquer en Puntos de Controversia. Y hoy les quiero presentar una reseña de cómo nació Nogales, el origen de Nogales, cómo esta hermosa ciudad de Nogales la vemos ahora de esta manera. Su origen, su nacimiento de esta hermosa ciudad de mi México lindo y querido. Su origen y nacimiento se origina, según Wikipedia, Nogales, Sonora, heroica ciudad de Nogales, una ciudad fronteriza que está al noroeste del estado mexicano de Sonora, cabecera y municipio del mismo nombre, Nogales, heroica ciudad de Nogales. Ahorita vamos a mencionar el por qué se le menciona heroica, por una situación que se presentó el 27 de agosto, está al norte de Sonora. Y su nacimiento fue el 11 de julio de 1984, de 1884, según se dice, por Luis Emeterio Torres. Los límites de Nogales, Sonora, está con la ciudad de Nogales, Arizona. Son dos ciudades, dos ciudades, un pueblo. El municipio cuenta con una población de 233.552 habitantes, según el censo del 2015, lo que convierte en el tercer municipio más poblado de Sonora, con un 8.3 de la población total del estado. Gran parte del crecimiento de la población en las últimas décadas se debe a la llegada de la industria maquiladora, acentuado aún más con el Tratado de Libre Comercio del 2004. La producción bruta total de la industria era aproximadamente el doble del sector de servicios y unas cuatro veces más del comercio. La ciudad está ubicada en lo que se conoce en la Primera Alta, un área provincia de Sonora y Sinaloa, del Virreinato de Nueva España, compuesto por partes de lo que hoy es el sur de Arizona y los Estados Unidos, en los Estados Unidos y el norte de Sonora, en México. Esta área tomó el nombre de las comunidades indígenas pimas, muy relacionadas al órgan, papagos, que residen en el desierto de Sonora. La Primera Alta fue un sitio de misiones españolas en el desierto de Sonora establecidas por el misionero jesuita Eusebio Francisco Quino a finales del siglo XVII y a principios del siglo XVIII. Antes de la fundación de Nogales había sido establecido en la zona un rancho llamado Los Nogales de Elías en 1841. Por decreto de Porfirio Díaz se estableció una aduana el 2 de agosto de 1880 y posteriormente el gobierno federal autorizó que pasara por el lugar la vía del ferrocarril de Sonora, misma que fue inaugurada el 25 de octubre de 1882. Estos acontecimientos promovieron el asentamiento paulatino de habitantes en la zona. La fundación del municipio ocurrió el 11 de julio de 1884, cuando fue publicado el decreto del gobernador de Sonora, Luis Emeterio Torres. Poco después se llegó a un acuerdo con los dueños del rancho Los Nogales para la cesión del terreno, para el establecimiento de la extensión del terreno señalado Los Pueblos, para su fundador y edificación, la nueva población en 1887. El presidente Díaz ordena la demolición de los edificios cercanos a la frontera para evitar algún problema internacional. En ese mismo año se inaugura telégrafo público para el poblado, ya que tenía 886 habitantes y adquirió el título de villa por decreto al gobierno el 13 de agosto de 1889 y el de ciudad en 1820. El 27 de agosto de 1918 se suscitó un conflicto armado entre el lado mexicano y el lado estadounidense de la frontera, en Nogales conocido como la Batalla de Ambos Nogales. Como consecuencia de este conflicto se levantó una cerca por parte de los sonorenses, Brutarco Elías Calles y entonces el gobernador de Sonora. Fue negociador de la paz entre México y Estados Unidos en Nogales. En agosto de 1918, en 1961, el Congreso Federal consiguió que la ciudad se autoantepusiera el adjetivo de heroica, gracias a la participación que tuviera su población con la defensa de la integridad del territorio mexicano. En los años 60, fueron marcados por un desarrollo importante en todo México y también en Nogales. El gobierno mexicano comienza un proceso para el desarrollo de las regiones fronterizas con el objetivo de limitar la dependencia económica de los estados, comenzando a ofrecer a Nogales más productos sonorenses, luego regiones, además de la creación de empleo propio a través de ensambles, productos extranjeros con las maquiladoras. En 1962, se concluye el monumento representativo de Nogales en la Puerta de México, cerca del Programa Nacional Fronterizo, fundado en 1961. Se dedica a Nogales por lo que el gobierno estatal Luis Encinas Johnson creó la Dirección del Fomento de la Industria, la cual logró el establecimiento de importantes industrias en la ciudad, como fue Motorola en 1967. Todo esto consolidaba la actual situación de Nogales como un lugar importante para la industria y la manufactura de México. Actualmente, en Nogales hay 15 parques industriales, siendo el segundo municipio con más parques industriales en todo Sonora. Por detrás de Hermosillo, dentro de esto se encuentran asentadas grandes manufacturas factureras a nivel estatal nacional, como son Chamberlain, Coca-Cola, bebida refrescante de Nogales, Ampenon, entre otras. Gracias a estas fábricas, Nogales se ha creado experiencia, pues la migración y las oportunidades de trabajo son varias. Dentro de la ciudad, el turismo dejó de ser la principal fuente de ingresos en los nogalenses, con lo cual las manufactureras se han posesionado como la principal fuente de ingresos de las familias nogalenses. Algunos de los parques industriales más importantes y más grandes en Nogales son Parque Industrial Nogales-Pinza, Parque Industrial San Ramón, Parque Industrial Raquet. Y de este, pues tenemos algunos aspectos. Me siento orgulloso al haber participado y formar parte del ayuntamiento, tanto de Nogales, de mi ciudad, en el heróico ayuntamiento de Nogales, desde mi juventud. Bueno, pues, desde mi juventud yo tuve un negocio de comida, una carretita, y de ahí fui escalando algunos niveles, hasta llegar a formar parte como regidor propietario de este ayuntamiento de Nogales-Sonora. Este es el escudo de Nogales-Sonora. Aquí estamos en una reunión cuando fui también secretario general de la Unión de Trabajadores de Maquila. Y aquí andábamos en campaña. Esta es parte de la historia de Nogales, cómo Nogales fue creciendo, Nogales se fue desarrollando de una manera increíble, con muchos conflictos, y a pesar de grandes batallas, de luchas, se ha sobresalido, se ha convertido en una ciudad hermosa. Aquí hacen la toma de protesta, un primer informe que rinde el ayuntamiento de Nogales al pueblo que lo eligió. Aquí estamos algunos regidores, propietarios, tomando protesta. Aquí estamos con mi mentor, Jesús Reyes Lamas, un gran amigo en la Ciudad de México. Aquí estamos en una reunión con algunos grandes jefes. Este es mi negocio en la Buenos Aires, birria bueno, ricos tacos. Aquí vamos a una gira de la Ciudad de México con Jesús Reyes Lamas y una comitiva. Y este es un video de cómo eran Nogales en los 50's. Arizona, en los Estados Unidos, con solo una línea entre ellas. Este es el nuevo libro en la Arizona. Vamos a cruzar a la Ciudad de México con un barrio. Nogales en la Ciudad de México. Nogales en la Ciudad de México. Nogales en la Ciudad de México. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahí vemos el monumento a Juárez, ahí está el embarcadero, a un ladito de los Buenos Aires, y de este vemos el trocadero, un restaurante legendario, ahí está el desarrollo de cómo se fue Nogales consolidando. Ahí a la plaza Hidalgo, cómo fue parte de su transformación. Ahí está a un ladito lo que viene siendo, bueno, ahí vemos Nogales de noche, ya Nogales en la era actual. Entonces, amigos, es todo, espero les agrade este documental. Mi nombre es Jesús Esquiere. Esta foto es tomada desde la calle Buenos Aires. Jesús Esquiere, en puntos de controversia. Este es el cine Nogales, 70 horas, el teatro auditorio. Aquí está el monumento a la mamá, a un ladito está la escuela Pestalozzi. Y así iremos sacando poquito a poco, esta es la calle internacional, en los Villares, y Nogales tomado desde, Nogales, esta foto es tomada desde Nogales, Arizona. Bueno, mis amigos, espero les agrade, estaremos en contacto. Mi nombre es Jesús Esquiere, en puntos de controversia. Chau, chau.